Saludos, tiempo de llegar a deporte en Canal 54 Pozo Blanco en este miércoles 24 de junio. El club deportivo pozolvense femenino ha dado a conocer su octavo fichaje para el curso futbolístico 2021. Se trata de la nigeriana Evelyn Navawoku que llega procedente del Gingang de la primera división femenina francesa. En la liga nigeriana ha jugado en las Vaislas Queen y las River Angels. En 2015 fichó por el Bill Zargot con el que debutó en la Champions League. Fue capitana de la selección nigeriana en los campeonatos de África 2014 y en el Mundial 2015. Y ha disputado varias Copas de África, los Juegos Olímpicos de Argelia, entre otros torneos. Tiene 34 años y aportará la veteranía y experiencia necesaria en el pozolvense femenino para la próxima temporada. Hola, soy Iré, la jugadora de la selección de Nigeria. Y la temporada que viene estaré defendiendo la camiseta del club deportivo pozolvense. Viva el pozolvense y la rey de luna. Con la nigeriana Evelin son 19 las jugadoras que tienen nómina al pozolvense femenino para la próxima temporada. Aún no se ha completado la plantilla, faltarán dos o tres jugadoras, entre ellas las porteras. Una de ellas será japonesa. En el próximo día se dará a conocer el nombre de las jugadoras que restan para completar, aunque sí es verdad que los técnicos dicen que nunca se cierran las plantillas, pero sí llegar a ese número de 21 a 22 jugadoras con las que pretende comenzar la pretemporada el técnico pozolvense. Seguimos hablando de fútbol el femenino y saludamos y felicitamos a una pozolvense que ha renovado con su equipo también de la reto Iberdola para la próxima temporada. La delantera pozolvense, Andrea Fernández, de 20 años, se ha convertido en la octava renovación del Cáceres Club Fútbol Femenino. Andrea pasó toda su carrera deportiva en el pozolvense logrando dos ascensos, a Primera Nacional y a la Liga Recto Iberdrola, llegando al equipo extremeño la pasada temporada para seguir creciendo en el fútbol femenino. Andrea es polivalente, tiene buen golpe de balón, se maneja muy bien en el juego aéreo y a pesar de su juventud, tiene una gran trayectoria y proyección de futuro. Andrea ha comentado estar agradecida de poder formar parte de este gran club una temporada más, con muchas ganas de volver a vestir la camiseta del femenino Cáceres y de volver la confianza depositada en mí. Espeto la delantera pozolvense, que comenta que volveré con más ganas, ilusión y afán de superación. Y no me cabe la menor duda que cada una de mis compañeras harán lo mismo. Volveremos a luchar como sabemos. La pasada temporada, Andrea disputó un total de 22 encuentros, de ellos 6 de titular. Les dejamos con algunos de los goles de la pasada temporada. El apozolvense Andrea Fernández, que ha renovado con el Cáceres Femenino para la próxima temporada. La pasada temporada, Andrea Fernández, que ha renovado con el Cáceres Femenino para la próxima temporada. La actualidad del Club Deportivo Pozo Blanco pasa por la renovación de Alberto Fernández, como director deportivo de las categorías base del Club Deportivo Pozo Blanco y entrenador del Juvenil A. El de Toro cumplirá su séptima temporada al frente de las categorías base del Club Deportivo Pozo Blanco. Aportando la experiencia, conocimientos sobre el fútbol y la formación adquirida, le hacen la persona ideal para el puesto, según la nota de prensa que ha remitido el Club Deportivo Pozo Blanco. Desde el Club seguimos enfocados en nuestra misión de cuidar y pulir con mimo la cantera, desarrollando un modelo y filosofía de trabajo muy profesional para tener un óptimo desarrollo de nuestros jugadores en las categorías inferiores. Mañana hablaremos con Alberto Fernández del pasado, presente y futuro de las categorías base del Club Deportivo Pozo Blanco. Seguimos hablando de fútbol, ahora del Club Deportivo Peña Los Leones, que está haciendo un auténtico equipazo para la próxima temporada. Ha dado a conocer dos incorporaciones más. El segundo fichaje del Club Deportivo Peña Los Leones es Sergio López, un centrocampista de 26 años, que llega procedente del Club Deportivo Casa Bermeja, de la División de Honor Andaluza, Grupo Segundo, donde disputó seis partidos, acumulando un total de 131 minutos. Sergio, entre otros equipos, jugó en el Club Deportivo Pozo Blanco dos torres, Peleño B, Agrupación Deportiva Alviso, Pedroche Villanueva y en el Peñarroya la temporada 18-19. Y el tercer fichaje también tiene pasado Pozo Albense. Este delantero llega procedente del Peñarroya, donde jugó 10 encuentros la pasada temporada, de ellos nueve de titular, anotando cuatro goles. Y es en Roberto Llamas Valle, que comenzó su carrera deportiva en el juvenil del Peñarroya, pasando al senior en Primera Andaluza. Llegó al Club Deportivo Pozo Blanco la temporada 16-17 en categoría juvenil. Él debutó en la División de Honor Andaluza con el Club Deportivo Pozo Blanco en la temporada 16-17. Posteriormente se marchó al Recreativo del Mezano en la segunda Andaluza de Córdoba, volviendo de nuevo al Club Deportivo Pozo Blanco la 17-18. Las últimas dos temporadas la ha jugado en el Peñarroya. Con Roberto Llamas son ya 10 los jugadores que tienen plantilla. Sebas Sánchez para la vuelta a la competición en la Primera Andaluza Cordobesa. La crisis sanitaria de la COVID-19 está provocando la suspensión de un buen número de carreras dentro del circuito provincial de carreras populares. Quedan suspendidas en este mes de junio la carrera nocturna subida al Castillo de Almodóvar, la popular nocturna de Montalbán. Y ayer conocíamos la suspensión de la carrera Pozo Blanco Corre de Noche. En una nota publicada en sus redes sociales, el Club Maratón Pozo Blanco lamentaba tener que comunicar que teniendo en cuenta la gravedad de la situación presente a causa de la COVID-19 y en un acto de responsabilidad y de compromiso con toda la sociedad, nos hemos visto obligados a suspender la próxima edición de nuestra carrera Pozo Blanco Corre de Noche. Este anuncio lo hacemos con más dolor si cabe, sigue la nota del Club Maratón Pozo Blanco, aunque convencidos de que es lo más sensato porque este año nuestra carrera iba a llevar el nombre del que siempre será nuestro presidente, Modesto Sánchez Julián, un ejemplo para todos y un amigo capaz de contagiarnos su pasión por la vida y por este deporte que nos ha unido. Nos despedimos con el deseo de que el próximo verano las calles de Pozo Blanco llenen de vecinos, amigos y atletas de fuera que homenajen a nuestro querido y añorado presidente en su memorial Modesto Sánchez Julián. La carrera Pozo Blanco Corre de Noche estaba programada para el próximo viernes 10 de julio. La sede de la Real Federación Española de Balomano acogía en la mañana de hoy el sorteo del calendario de la temporada 2021 en la Primera División Nacional. En su grupo F, el Club Balomano Pozo Blanco debutará a domicilio en un derbi andaluz. El grupo F de esta Primera División Masculina está compuesto por los equipos Bahía de Almería, Balomano Ciudad de Algeciras, Espectáculos AA Balomano Pozo Blanco, Ars Naranjas Palma del Río, Balomano Maracena La Esquinita de Javi, Balomano Málaga, Colegio Maravillas Benalmádena, Balomano Montequinto Ciudad de Dos Hermanas, Balomano Triana, Balomano Caserío Ciudad Real, MGN Balomano Bolaños, Safa Madrid, Quental Balomano Pinto, Balomano Sanse, Corazonistas y Melilla Virgen de la Victoria. En este grupo asignamos los números que así lo han solicitado, el número 2 a Safa Madrid y el número 1 a Balomano Sanse. La primera jornada de este grupo F tiene los siguientes emparejamientos. Sanse, Melilla, Ciudad de Algeciras Pozo Blanco, Balomano Málaga Maravillas Benalmádena, Bahía de Almería Corazonistas, Caserío Ciudad Real Montequinto Ciudad de Dos Hermanas, Ars Palma del Río Balomano Bolaños, Balomano Pinto Balomano Maracena y Triana Safa. El debut como local del equipo pozolvense frente al Balomano Sanse madrileño. En la tercera jornada el equipo pozolvense viajará a la ciudad autónoma norteafricana de Melilla. Dos jornadas consecutivas como local. La cuarta recibirá al Balomano Triana Sevillano y la quinta al Colegio Maravillas de Benalmádena. La sexta jornada del 8 de noviembre jugará a domicilio frente al Corazonistas, recibiendo al Montequinto Dos Hermanas en la jornada séptima del 15 de noviembre. En la octava jugará en Castilla-La Mancha, concretamente en Bolaños, recibiendo en la novena jornada al Balomano Maracena, la esquinita de Javi. En la décima jornada, el 6 de diciembre, Safa Madrid Espectáculos AA Balomano Pozo Blanco. Una semana más tarde, recibirá al Balomano Pinto y habrá que esperar hasta la decimosegunda jornada, el 20 de diciembre, para ver el derbi cordobés que se jugará primero en el pabellón del Pandero, el Ars de Palma del Río, el Balomano Pozo Blanco. Con ese encuentro se cerrará el curso balomanístico del 2020, casi un mes de parón por las vacaciones de Navidad. La competición se reanudará el 17 de enero del 2021, con la jornada décimo tercera, el equipo pozolvense recibirá al Balomano Caserío de Ciudad Real. La jornada 14, el equipo pozolvense viajará a Almería, cerrando la primera vuelta del campeonato, el 31 de enero, frente al Balomano Málaga, en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda. El derbi cordobés de la segunda vuelta, que será en la jornada vigésimo séptima, el 2 de mayo del 2021, Balomano Pozo Blanco, Ars de Palma del Río, y la liga terminará, si es por bien, con un Balomano Málaga, Balomano Pozo Blanco, el 23 de mayo del 2021. Entrenador del club Balomano Pozo Blanco, Javi Martínez, ¿qué tal? Buenas noches, derbi andaluz, para arrancar el curso Balomanístico 2021 el próximo 4 de octubre, si es por bien. Sí, hola, buenas noches a todos. Sí, pues arrancamos en Algeciras, arrancamos fuera de casa, hubiese sido mejor arrancar en casa jugando, empezando la liga en casa, pero bueno, arrancamos en Algeciras, que es uno de los viajes que no hemos podido hacer este año pasado, por el tema del parón, y bueno, la verdad es que una vez que ya ha salido el calendario, ya se ven los equipos y todo, queda todavía, pero va picando el gusamito. Dos jornadas consecutivas como local, y otras dos como visitante, tenemos a, en la jornada 4 o 5 vamos a, viene en Triana y Maravilla, y luego ya casi al final vamos a Zafa y Pinto, también dos visitas seguidas, además son dos viajes a Madrid, que la verdad esas dos semanas van a ser duras, porque son viajes largos, son viajes en los que 4 horas y media de autobús cansa mucho, y hacerlo un fin de semana y al fin de semana siguiente hacer otro, se va a cansar, la verdad, es de lo que menos me puede gustar del calendario. El derbi cordobés se hará esperar, para cerrar el año 2020, ¿no? En Palma primero. Primero vamos allí al Pandero y luego ya en la segunda vuelta en el Muñoz de Sepúlveda. Lo bueno se va a hacer esperar este año, sí. Y luego pues quedará toda esa segunda vuelta, esperemos que se cumplan los plazos y arranque la liga el 4 de octubre y termine en mayo, que eso será buena señal. Ojalá y podamos volver, y aunque la nueva normalidad esta que dicen y que tanto hablan, pues por lo menos nos permita seguir llevando un poco el estilo de vida que llevábamos antes de la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las competiciones en este caso, que no sabemos qué protocolos vamos a tener que seguir todavía, qué protocolos no vamos a tener que seguir. Ahí todavía no se ha dictado con respecto a los deportes amateur. Todavía no se han dictado ninguna serie de protocolos para eso, así que pues tendremos que esperar. Pues bueno, esperemos que podamos realizar todo el año tranquilos, hacer todas las jornadas, las 15 de la primera vuelta y las 15 de la segunda y acabar el año pues lo mejor posible. Si es verdad que las dos primeras visitas que tenemos son dos visitas que no hemos hecho este año, que una es Ajeciras y otra es Merilla. Y bueno, la verdad es que van a ser dos visitas complicadas. Lo bueno del inicio del calendario pues es un poco que de los cinco primeros partidos que tenemos, tenemos tres en casa. Y eso la verdad pues mira, dentro de lo que cabe es un punto de juego aunque empecemos fuera. Estábamos esperando las posibles novedades que hubiera la próxima temporada en la Primera Nacional. Hemos visto como en la máxima categoría, en la Liga Iberdrola de Balomano Femenino, va a haber dos subgrupos, también lo hay en La Plata, pero aquí en la Primera Nacional al final no ha habido ninguna novedad y un solo grupo. Desde el grupo F de Primera Nacional se hicieron dos propuestas mayormente a la Federación Española, sobre todo para el hecho de reducir un poco los gastos, porque sabiendo la situación tan particular y tan peculiar que vamos a tener el año que viene y sobre todo tan difícil, ¿no? Porque nosotros, los clubes Amateur, gran parte de sus ingresos vienen de los pequeños patrocinadores y creo que por esta crisis que hemos pasado, esta pandemia que hemos pasado, son los mayores afectados. Entonces, también nos veremos afectados los clubes. Entonces, se hicieron diferentes propuestas a la Federación Española para que se redujesen un poco los gastos del grupo F de Primera Nacional y bueno, una de ellas era, por ejemplo, haber cambiado a los equipos madrileños por los canarios, por los equipos canarios, ya que los equipos canarios entran dentro, el viaje al equipo a las islas canarias entraban dentro del fondo de compensación, no tenían tanto gasto. Esa propuesta fue rechazada y otra de las propuestas que se hicieron fue reducir el número de grupos de 16 a 12 y también ha sido rechazada. Entonces, en principio nos han mantenido los equipos madrileños, que es lo que no queríamos y pues bueno, ahora ya una vez que hoy se ha oficializado el calendario, porque era oficioso, pero no era oficial hasta que no saliesen todas las jornadas y la confirmación de todos los equipos y todo, pues ahora ya si sabemos más o menos, bueno, si sabemos más o menos no, si sabemos el presupuesto pues con respecto a viajes, con respecto a los desplazamientos, a los arbitrajes, al número de arbitrajes que va a tener en casa, todo eso pues ya más o menos podemos ir organizando el tema del presupuesto así. ¿Tienes ya un poco esquematizado cómo va a ser la vuelta al trabajo del equipo, Javi? En parte lo tengo esquematizado, todavía es verdad que queda mucho tiempo, es verdad que si estoy hablando, por ejemplo, el tema de cerrar algunos amistosos, que yo para los fines de semana, que yo creo que es un poco para el mes de septiembre, que es lo primero que hay que cerrar y una vez que ya más o menos tenga cerrados los amistosos, pues ya empezaré un poco a preparar la temporada. Si es verdad y que bueno, que otros años a lo mejor también eran algunas ligas, algunas ligas, algunos equipos, si es verdad que acabamos en marzo, abril, no a lo mejor tan pronto como este año, pero si eran cuatro o cinco semanas más, no más. El problema de eso es que este año, cuando esa gente acababa tan pronto, en el mes de junio, julio, agosto, esos meses había el tema del balón mano playa. Que quieras que no, a los jugadores que más o menos mantenían la dinámica de balón mano, que pasaban de balón mano a balón mano playa, más o menos en forma seguían, mantenían un poco el tema de la recepción del balón, del lanzamiento, aunque haya algunas diferencias, pero hay muchas similitudes. Y quieras que no, eso se notaba mucho. Yo creo que este año eso va a ser doblemente negativo, aparte de por el tiempo que llevamos a estar largo, como bien has dicho, porque este verano nadie se ha movido, no puede haber campeonato de balón mano playa y lo único que puede hacer un poco es mantener a los jugadores a nivel individual. Hablamos un poquito de nuestro equipo. Lo único oficial ahí es tu renovación. ¿Cómo está el tema de las renovaciones, las posibles incorporaciones? Creo que tenemos que ir pasito a pasito y creo que se están haciendo bien las cosas. Lo primero que pretendíamos, y más sabiendo el problema económico que vamos a tener el año que viene, porque ya digo, los primeros perjudicados por esta gran pandemia, esta gran crisis, son los pequeños patrocinadores, que son de los que nos nutrimos casi todos los equipos amateurs. Y entonces, claro, lo primero que queríamos saber sobre todo era el tema del calendario, para saber a ver cuántos viajes teníamos que hacer, porque ya te digo yo, ya te he dicho que un poco que el grupo F de Primera Nacional es un grupo en el que el gasto en viajes y en desplazamientos es muchísimo, muchísimo, sobre todo comparado con muchos grupos del norte, como por ejemplo puede ser el catalán o el gallego. Creo que se le envió, junto con la reunión esta que te he dicho antes de la federación, una diferencia de cálculo entre kilómetros, y quiero recordar que el grupo de F, este grupo sur, hacíamos una media, un equipo de unos 14.000-15.000 kilómetros, hacían de media los equipos, y en el grupo gallego, el grupo catalán o el grupo vasco, pues hacían una media de 4.000 o 5.000 kilómetros, entonces es una diferencia de presupuesto muy grande. Y estábamos luchando porque eso cambiase un poco, ¿no? Nos ha cambiado, y bueno, pues ahora en principio lo que estamos intentando, sobre todo, es cerrar a la gente para el tema de las renovaciones, cerrar la gran mayor parte de la plantilla, todo lo que podamos, sobre todo la gente joven en la que confiamos el año pasado, y le dimos un voto de confianza para que se pudiese desarrollar en la categoría, y probar en la categoría, y bueno, en principio eso. Ahora mismo no es nada oficial, porque ya te digo, estábamos esperando sobre todo el tema del grupo que ha salido hoy. Es verdad que el tema de renovaciones, alguna que otra, hay apalabrada ya, pero creo que se va a hacer público a nivel de club, y a nivel de redes sociales del club. Y bueno, pues poquito a poco, es verdad que la situación un poco, yo creo que nos ha llevado a todos por delante. Lo primero porque no acaba un año normal, no lo acaba de manera normal, y lo segundo porque tampoco empieza el siguiente normal, porque nosotros, por ejemplo, en condiciones normales, si todo se hubiese desarrollado normal, y a falta de tres, cuatro semanas para el final de la liga, incluso un mes, un mes y medio, podemos estar en mitad de tabla, pues te podrías ir planteando, por ejemplo, el tema de patrocinadores, que si no hubiese pasado nada a la gran mayoría, pues seguramente se hubiesen mantenido, y te puedes ir planteando otras cosas para enfocarlo para el siguiente año. Nos ha pillado esto un poco a traspié, y creo que lo estamos haciendo bien, en el sentido en el que, en lugar de correr rápido, mejor primero andar, e ir con los pasos sobreseguros, y con los pasos firmes, y sabiendo más o menos lo que tenemos, y hasta dónde podemos llegar, antes que ponernos a correr, y ponernos a pegar tiros al aire, y luego nos podamos pillar los dedos, con cualquier problema, con cualquier contratiempo que nos podamos encontrar. Ya veo que no me vas a dar ningún titular, tiene ya 4, 5, 6, 7, 8 más o menos apalabraos, el año pasado creo que hubo 6 renovaciones, y 11 incorporaciones, igual este año, por todo esto que estamos comentando, a lo mejor el número de fichas no va a ser tan abultado como el del pasado ejercicio. Sí, eso es algo que más o menos tenemos claro, de todas formas, no ya solo por el tema económico, sino porque creemos también que en el equipo grande se tienen que ver reflejados también los otros equipos del club, y pues bueno, la verdad es que hay algunos chavales juveniles, como por ejemplo Antonio y Alexis, que la verdad es que queremos que sigan ellos, perdón, Alexis es juvenil y Antonio es el junior de primero, ha pasado ya este año. Que aunque queremos que sigan con la dinámica de su equipo y con la dinámica del trabajo de la cantera, pero sí es verdad que creemos y queremos que se metan un poco más en la dinámica del primer equipo. Entonces es verdad que también queremos empezar a contar un poquito con gente también de la casa. No a lo mejor para que estén los tres días entrenando, allí en Córdoba, porque logísticamente es muy difícil y sobre todo con niños de tan temprana edad. Pero, por ejemplo, pues ir un día a entrenar, la pretemporada casi entera, hacerla con el primer equipo, y no es solo ya por el tema económico, sino un poco también con el objetivo de que la gente de la cantera y la gente que vive tanto este club y que le gusta tanto este escudo, pues se sienta también partícipe de ese primer equipo que creo que también hace un poquito falta. ¿Has contestado a la última? ¿Y de las dos primeras? Pues sí, en principio la plantilla base es corta, las renovaciones entre unas 8 o 10, más o menos. Estará más o menos ahí el intervalo y a partir de que ya tengamos esas 8 o 10 renovaciones, más o menos, que son las que queremos hacer, pues haremos yo creo unas 3 o 4 incorporaciones, 3, 4 o 5 ya dependiendo de las renovaciones. Los futboleros dicen que los equipos comienzan haciendo desde atrás, desde portería hacia adelante, en el Balmano también. Sí, sí, también, en portería también. Tú lo que quieres es preguntarme por tu colega Álex, ¿no? Tú lo que quieres es preguntarme por tu colega Álex, ¿no? Bueno, de Álex te puedo decir que sí, vaya bien, estamos hablando con él y es uno de los que queremos que renueve y pretendemos renovar. Te ha quedado más tranquilo. ¿Cómo se está moviendo el resto de los equipos? ¿Qué sabemos a día de hoy, 24 de junio? A ver, lo que sabemos el equipo de Caserio se está renovando muy, muy, muy bien. Ha aprovechado que Alarco, el otro equipo de la ciudad, no está tan bien económicamente, tiene un montón de problemas y no sabe incluso si van a salir en división de unos platas y está fichando a casi los mejores jugadores de Alarco. Entonces, va a ser un equipo de primera con jugadores de plata y va a ser, pues, yo creo que con los fichajes que ha hecho y tal y como acabó la temporada pasada, que la acabó muy bien, sobre todo a nivel colectivo, creo que va a ser el máximo favorito. Luego está Bolaños también, que también está haciendo un muy buen equipo, está también haciendo buenos fichajes y completando un poquito el equipo que tenía el año pasado. Maracena está prácticamente haciendo renovaciones, mantendrá el bloque, que es lo que lleva haciendo cuatro o cinco años, por lo tanto, seguirán siendo muy peligrosos. Almería igual, mantiene más o menos casi todo el bloque y, bueno, por las incógnitas, pues, pueden ser un poco, pues, Maravillas de Málaga, los cuatro madrileños, que no sabemos, no sabemos mucho por dónde saldrán, y Palma, que no sabemos qué, que Palma y Triana, pues, que son equipos nuevos y que no sabemos qué plantilla pueden llegar a hacer, ¿no? El otro día me dio de los recuerdos para ti un buen amigo que también va a debutar este año en Primera Nacional, el bueno de José Antonio Moreno, con el que habla frecuentemente. Hablamos bastante, hablamos tanto para contarnos las penas como la gloria, hablamos, nos escuchamos mutuamente y nos damos apoyo y ánimo, la verdad que sí. Tú fíjate, si nos encontramos en alguna fase de ascenso. Mientras sea una fase de ascenso a plata, pues mira, buena es. Y bueno, la verdad es que desde aquí ya aprovecho para felicitarlo por ese ascenso a Primera y bueno, desearle que haga una muy buena campaña y que seguro que la va a hacer y que disfrute que otra experiencia me haga. Y para eso es para los que estamos aquí, para llevarnos experiencia y buenos ratos. Qué difícil eso de ser profeta uno en su tierra, parece que lo tienes que hacer fuera. En el caso de José Antonio Moreno, otro paisano nuestro, Javi Martínez, sea profeta tierra. Algo más que comentar, Javi, agradecerte que me hayas atendido en este día en el que hemos conocido el calendario de la temporada 2021, te emplazo hasta agosto. Bueno, pues yo lo primero agradecer vuestra llamada y vuestra preocupación por el balonmano sobre todo, por darle igual deporte y pues nada, un saludo a todos, que paséis un buen verano y empezaremos a vernos a finales de agosto allí en el pabellón Sepúlveda. Para terminar este ratito que hemos dedicado al balonmano, le deseamos suerte también a dos de los representantes del balonmano cordobés, las chicas de la de Sal de la Fuensata que dirige el que fuera entrenador del equipo pozabénse, Rafa Moreno Cubero Coqui, que el pasado lunes conocía también el calendario de la Liga Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino nacional que comenzará el fin de semana del 12-13 de septiembre en la Fuensata. frente al balonmano Granoller, en la máxima categoría del balonmano femenino nacional, la próxima temporada habrá dos grupos. En el grupo B es donde está el equipo capitalino que se medirá entre otros equipos al equipo de la calzada de Gijón, el Monbedre y Alporriño recién ascendidos y salidas complicadas como en Elche, Rocasa o Tenerife. El equipo con el que cerrará el primer sector de la competición el próximo 6 de marzo en función a la clasificación final de esta fase. Los cuatro primeros disputarán el título con los mejores clasificados del grupo A, arrastrando los puntos entre sí y lo mismo harán los cuatro últimos que lucharán por no bajar a la división de honor plata a la que caerán los cuatro peores de la competición. Y también el pasado lunes el Córdoba Balonmano conoció que la próxima temporada en la división de honor plata arrancará el 26 de septiembre reestructurada donde se encuentran inmersos solamente el Cajasur Córdoba Balonmano ya que el Arde Palma del Río como saben renunció a la plaza. El equipo que dirige Jesús Escribano tiene como objetivo conseguir la permanencia en la nueva división de honor plata la categoría se encuentra dividida en dos grupos amplios el Córdoba Balonmano participará en el grupo 20 y tendrá como rivales al Trots de Málaga y Casa Balonmano Madrid ascendido del grupo F de la primera división nacional Larco Ciudad Real Zamora Rutas del Vino Amenábar Zarao Antequera Torrelavega Trapagán y Alcobenda una fase complicada pero que la plantilla cordobesa deberá superar si no quiere acabar en primera nacional como la entidad palmeña los pupilos de Escribano recibirán en el pabellón de Fátima al Trots Malagueño el fin de semana 26-27 de septiembre mientras que terminarán la primera fase dentro del grupo B viajando hasta Vizcaya para enfrentarse al Trapagán Vasco Suerte para los representantes del Balonmano Cordobés en las distintas categorías nacionales ponemos al punto final nuestro tiempo dedicado al deporte en este miércoles mañana volvemos con más información deportiva gracias como siempre por la atención que nos prestan y muy buena noche con más información del Balonmano Cordobés Gracias.